Hola amigos de youtube, en el vídeo de hoy les voy a demostrar cuánto se ahorra si usamos un capacitor en la línea, cuánto vamos a ahorrar de consumo utilizando un ahorrador o un capacitor en la línea de electricidad. Hay muchos vídeos que hablan al respecto y esto trae bastantes controversias también porque no todos opinan lo mismo. Hoy vamos a hacer la prueba aquí con todo el instrumental necesario y que no va a dejar lugar a ninguna ninguna duda se los puedo asegurar. Les voy a presentar los materiales que vamos a utilizar, un motor común de lavadora, un vatímetro que nos mide los vatios, nos mide los amperios y también el voltaje de red, una pinza amperimétrica, después vamos a usar una regleta o una alargue o prolongación para hacer las conexiones y vamos a usar también los famosos ahorradores que se hacen con un capacitor. Vamos a ver en primer lugar que en esta parte nosotros vamos a estar viendo el voltaje. Aquí vamos a ver los amperios que está consumiendo nuestro motor y aquí los vatios que realmente estamos pagando por la energía que nos brinda nuestra compañía de luz. Es decir, a nosotros la compañía de energía eléctrica no nos cobra ni voltios ni nos cobra amperios, nos cobra kilovat o vatios. Eso es lo que nosotros pagamos. Por lo tanto, lo que va a tener mucho que ver en este vídeo es el consumo aquí en vatios y el consumo aquí en amperios. Vamos a colocar la pinza amperométrica también para que nos nos mida el amperaje. Vamos a conectar en primer lugar la regleta aquí al equipo, al vatímetro. Entonces todo lo que conectemos aquí se va a traducir en el consumo aquí en el vatímetro. Aquí ustedes van a tener que ver el mismo valor aproximado que va a haber aquí en amperios. Puede haber una variación porque son equipos distintos, pero bueno, esta pinza está en buen estado, el vatímetro también, así que solamente es para corroborar. Y para que podamos leer con la pinza vamos a tener que colocar un cable aquí que pase por ahí para que tome la lectura de la pinza. Ahora vamos a conectar el motor. Este es el motor que ya tiene un capacitor incorporado porque es lo que necesita para marchar, necesita el capacitor propio que tiene el motor, así que vamos a conectarlo acá. Ahora sí, presten mucha, mucha atención porque con esto se van a sacar todas las dudas de lo que se puede ahorrar usando un capacitor en la línea. Vamos a poner en marcha nuestro motor conectándolo directamente aquí a la red eléctrica y vamos a pasar a observar el consumo. Aquí puede verse que consume 1.26, un amper con 26 y este está en 1.33. vemos que el voltaje es 230 voltios y el consumo son 105 vatios. Lo que nosotros estamos gastando aquí y que vamos a tener que pagar, que voy a tener que pagar yo por esto, son 105 vatios y ahora viene la parte en donde nosotros vamos a colocar el famoso ahorrador. Esos ahorradores ya vienen que uno los compra y dicen que uno los conecta directamente aquí en la red eléctrica y logran ahorrar algo. Algunos el 20% el 30% vamos a ver cuánta razón de eso hay. Cabe consignar que ya no sólo yo sino otros youtubers ya hicieron eso de abrir los ahorradores a ver qué había adentro y bueno adentro del ahorrador no hay nada más ni nada menos que un capacitor de estos comunes que tienen los motores con distinta forma pero un capacitor al fin. Así que vamos a ver ahora a la espera del milagro. Presten atención ustedes aquí al amperaje que está consumiendo en este momento. Un amperio con 26. No pierdan de vista ahí o ahí y yo voy a conectar. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Ya no hay más un amperio con 20 sino que hay 0,60, 64. Exactamente la mitad. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a sacar de acá y cuánto pasamos a consumir? 1,21 de nuevo. 1,21 y 1,30 que tiene ahí. El doble. Lo vamos a conectar de nuevo y vemos que vuelve a caer a la mitad. Visto de esta manera no cabe ninguna duda para los que están viendo que se ahorra la mitad simplemente poniendo un capacitor acá en la línea. Y aquí aquí es donde caen muchos en el error. Estamos consumiendo la mitad pero apuesto a que la mayoría de ustedes entusiasmados con esto no se fijaron en el detalle de los vatios. Vamos a ver cuántos kilovatios estamos consumiendo en este momento. 105 con 8. 105 vatios. ¿Recuerdan ustedes cuánto era sin el capacitor? Lo vamos a recordar. 105, 106 vatios. No cambien nada. Observen. Presten atención en los vatios cuando yo coloco esto. Nada, no cambia nada. Los vatios siguen siendo los mismos vatios. Lo único que varía es el amperaje. Consume la mitad. Pero a veces algunos no lo hacen con maldad, con hacer un engaño, sino miden con una pinza empirimétrica y ponen un capacitor y se está borrando la mitad. No, la pinza está marcando menos porque el capacitor corrige el coseno de phi y la pinza da otra medición. El vatímetro sigue marcando exactamente igual y vamos a pagar a fin de mes exactamente lo mismo que si tengamos 20 capacitores colocados. Ahora, observen ustedes qué ocurre si yo le saco el capacitor y acá pongo otro. Recuerden que con este era justo la mitad. Vamos a colocar este otro que es otra medida y miren qué pasa con este. Mucho menos de la mitad. En vez de 0.64 está consumiendo 0.50. Estamos ahorrando muchísimo más con este. En apariencia. Pero los vatios, fíjense, siguen siendo los mismos. 107, eso varía de acuerdo al voltaje que hay en este momento. Por el contrario, si ponemos otro tipo de capacitor, vamos a ver que este no es tan eficiente para este caso. Y acá consumimos 0.88. Un 30% de economía tendríamos con este. Pero no es así. Acá no hay economía de ningún, de ningún tipo. Hay muchos youtubers que han hecho este video con un capacitor así, tal cual, tal cual lo tengo yo acá, conectando esto a la línea. Y no lo han hecho con el afán de engañar. Lo han hecho confundidos. Muchos, incluso he visto profesores que tienen un canal y lo han hecho y están confundidos con esto y lo muestran a la gente como que hay un consumo de un 50% de ganancia. No se gana absolutamente nada, ni un céntimo. Lo único que van a hacer es gastar un capacitor al comprarlo poniéndolo en la línea. Pero hay otros youtubers que para lograr visitas dicen extraordinario ahorro de energía y muestran esto, lo mismo, poniendo un capacitor. Y no va a faltar esa pobre gente que, confundido, porque su youtuber le dijo que con eso a Rabi va y se ponen en gasto, corren riesgo de hacer conexiones. No van a ganar absolutamente nada. Está demostrado acá. Miren ustedes ahí en esa parte el consumo y miren los amperios. Yo conecto, los amperios van a caer abruptamente y el consumo va a seguir siendo el mismo. O sea que, señores, lo lamento por los que aún creían, pero es bueno que lo conozcan esto. No hay ningún, ningún tipo de ahorro al usar un capacitor. Si este video te gustó, suscríbete ya, activá la campanita y YouTube te va a avisar. Vamos a hacer un saludo a las personas que han sido primeras en comentarios anteriores. Ellos son Francisco Ayala de Los Ángeles, California y Jonathan de México. Para estas dos personas, vaya un saludo enorme de Canal del Angelito y del mío propio. Esto ha sido todo por este video y será... ¡Hasta que nos veamos!